Antes de comenzar no te olvides de suscribirte a mi canal, dar clic a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones, al me gusta en la manita de debajo y compartir para que yo siga creando, ya que dar difusión es muy importante para mí. Además quiero dar voz a las enfermedades invisibles, como es el caso del síndrome de Menier con el que yo convivo, y mi idea es que parte de los ingresos de la publicidad del canal sean dirigidos a la investigación, así que desde ya mil disculpas si la publicidad no es de tu agrado, pero estás ayudando a una buena causa. Hola a todos y a todas, yo soy Tamara y esto es Actualízate con Tamara, bienvenidos un día más a mi canal. Si estáis viendo este vídeo es una de dos, porque estáis en mi canal de YouTube de por sí, o porque venís desde el grupo de Facebook Actualízate para hacer el reto de tarjetería. Así que bueno, vamos a ello. Lo primero que he hecho ha sido coger una cartulina tamaño DIN A4, la he recortado a la mitad y esta la he doblado a la mitad para hacer directamente la base de la tarjeta. Una vez que la tenemos voy a coger una tinta, en este caso la Distress Osite de color flamingo, y le voy a entintar todos los bordes. Ya sabéis que las Distress sirven para hacer fondos y también para entintar, además de para dar algunos efectos muy chulos a nuestros proyectos. Así que nada, si os gusta esta Distress flamingo, que es en color rosa y a mí me parece lo más cuqui para morir de amor, pues ya sabéis, en tutiendacreativa.com la podéis encontrar. Hice este proyecto como DT de tutiendacreativa.com, pero estoy aprovechando para utilizarlo en el canal como reto de tarjetería, por eso no coincide la fecha de las postales que estáis viendo con el momento en el que va a salir el vídeo en el canal, que ya hace un poquito de calor. Así que nada, lo primero que he hecho ha sido coger una lámina. Esta lámina podéis tener varias de ellas, o debéis tener varias de ellas para poderla imprimir varias veces o directamente porque os haya llegado varias veces en los pedidos. Esta es una de las láminas que Nicolai envió con uno de sus pedidos. Le he puesto a la primera lámina foam adhesivo por la parte de atrás y se le ha pegado directamente en la tarjeta. Ahora vamos a hacer el decoupage europeo. Para ello lo que tenemos que hacer es recortar en distintos volúmenes partes de la lámina para dar un aspecto 3D a nuestra tarjeta. Así, de una primera vistazo, voy a recortar primeramente la zona del pecho y luego la zona de la mano y el libro. Por la sencilla razón de que en la zona rosa que trae la tarjeta principal o la tarjeta que he pegado de base sería la mesa. La zona verde que se ve debajo de la mesa son las piernas y el pecho, por supuesto, iría por encima. Y luego por encima de la mesa tendríamos también un volumen o un poco más de volumen en la zona del libro y un poco más de volumen en la zona de la mano y el brazo. Por supuesto, si quisiéramos dar muchísimo más volumen y si tuviéramos muchísimas más tarjetas, podemos hacer tantas capas como queramos. Es decir, recortar ahora mismo, por ejemplo, esta zona de aquí, luego recortar la zona del pecho y la mano y el brazo otra vez, luego la zona del pecho y solamente la manga de la camiseta y así con cada uno de los elementos que tengamos. Pero bueno, una vez que vamos recortando, vamos a ir pegando foam adhesivo por detrás y lo que vamos a ir haciendo es capa sobre capa en una misma tarjeta. Retiro el foam adhesivo y pego de la manera más ajustada posible para que no se vea disparatado con el fondo, ¿vale? La segunda capa. En este caso, la mano con el brazo. Y ya tendríamos esa capa hecha. También voy a pegar la zona del pecho. Y una vez que lo tengamos, voy a pegarlo también de la manera más ajustada posible. Y ya tendríamos como un primer volumen en nuestra tarjeta. Vamos a ello. Ahora vamos a recortar de nuevo en una siguiente tarjeta la zona del pecho porque sigue estando todavía más alta que la zona del brazo y vamos a seguir recortando únicamente ahora la zona del brazo sin recortar la zona del libro. Por la sencilla razón de que cuando nosotros colocamos en una mesa el libro y ponemos una mano encima, la mano sobresale por encima del libro. Así que es un poco así lo que tenéis que buscar en la ilustración que vosotros tengáis para poder hacer este tipo de tarjetas. Normalmente, por ejemplo, si utilizáis papeles digitales podéis imprimirlos tantas veces como queráis y podéis dar aspecto en cualquiera de esos papeles. Si, por ejemplo, tenéis una muñequita podéis coger y darle primero la capa base que sería la total, luego la zona de la muñeca, por ejemplo, el cuerpo completo, luego la zona del vestido, los zapatos y algún elemento del vestido, por ejemplo, los zapatos un poquito más altos. Y de esta manera iréis haciendo el decupaje europeo. Bien, vuelvo a pegar ahora esta capa del pecho y ahora solamente la capa de la mano para que resalte por encima todavía más del cuaderno. Como veis es algo bastante sencillito, pero que bueno, hay que pensar y hay que saber un poquito de dimensiones y volúmenes. Pero es unas tarjetas que quedan muy bonitas y llaman mucho la atención a las personas que las hacen. A mí ya sabéis, o si no lo sabéis os lo digo, que en navidades me regalaron una de una juguetería que traía muchísimo decupaje europeo y la verdad es que quedé maravillada al verla porque me encantan este tipo de tarjetas. Así que vuestro reto de este mes consiste en eso, en hacer una tarjeta que lleve decupaje europeo. Para colgarlo en el grupo actualízate de Facebook ya sabéis que deberíais hacer primero una foto de la tarjeta en sí y otra foto un poco donde se vean las capas que habéis puesto a vuestra tarjeta. La siguiente capa de la tarjeta para que se vea superior por supuesto solamente la zona del pecho porque irá por encima o sobresaldrá por encima del brazo. Y con esto terminaría de hacer mi decupaje europeo a esta tarjeta. Como veis es bastante sencillita, se ven las diferentes capas y bueno, queda bastante mona y bastante bonita para regalársela a alguien en un día especial. En este caso por el día del libro. Ey, pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales el grupo de Facebook, Artualízate Instagram, Twitter, cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en Amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre. Latidos y un encuentro esperado y Semaí, un mundo que gira y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés.